Hay un viejo dicho, matar a un hombre te ahorra necesidad de tener paciencia y tolerancia. Nosotros somos profesionales que siempre ponemos esas palabras en práctica. John y tú, ¿no viajasteis este verano? Matar se ha convertido en un negocio global y nos respetan. Ah, es que estuve fuera por negocios. Te he visto un arma en el bolso. Puede que lo deje cuando acabe el contrato. Dile la verdad y te dejará marchar o quizás te mate. La forma más sencilla de solucionar un problema es deshaciéndote de él. ¿Vas a matarme? ¿Listas? Ya. Si nadie lo sabe, entonces no ha pasado. Dile la verdad. Gracias por ver el video.